Voy a clavar otro de estos ya del tirón Otros 500.000 Quedamos con 211.000 Vaya jugada No tenemos carnívoros aún en el parque Estos que necesitan, a ver Vale Vale, tenemos ya nuestro primer carnívoro, Dani Ahí sale Sale mutado ya, eh Goku ya lo sabe Que yo tiro a Directamente a lo bueno Eso es porque Eso dice yo, mira lo que me salió a mí, Dani Hostia, Goku Genoma de Indominus Res No jodas Te lo juro Ya tira por el genoma de Indominus Dani, es que sabes lo que voy a hacer ¡Hala, hala, hala! ¡Centro de innovación! No sé para qué cojones va el centro de innovación Pero lo vamos a poner Guadani Invirtiendo, eh Invirtiendo, papá Uy, estoy montando aquí como un circo ¿Quién, tú? Sí Es como un circo Pues porque no Porque no me has visto a mí, entonces No, no, digo Que un edificio No que lo esté haciendo yo Ah Ah, sí, ya sé cuál me dijo No, pero es que te he visto lo que estoy haciendo yo, Dani Todos los de entretenimiento Incluido a mí Venga, esto sí, porque... Pues para hacer el genoma de Indominus Res, Goku Necesitas tener al cien por cien El... El T-Rex Y el Velociraptor Para que te dejen Bueno, bien Dios, el Indominus Tiene que ser una bestia Vale, y me entra Contrapagones Yo es que estoy pensando ya Cosas muy brutales La carretera La que la anulo yo ahora mismo Lo he estado con su puta ¿Con qué estás obstruido ahora? ¿Qué te meto? 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 ¡Pau! ¡Lo encontré! Cómodo, ¿qué le falta a este? Bosque, no pasa nada, ahora te pongo yo árbol No preocuparte, hombre Sí Mira, personalmente, me da igual cuántos edificios haya Pero hace tiempo que aprendí que menos nunca es más Más es más, así que haz más, ¿vale? Cadera, tienes poca, no jodas Ah, menuda puta mierda esto del centro de investigación, tío A ver, puta mierda, me da 29.973 de beneficios por minuto, pero... Que pensé que era algo... Para hacer cosas raras, ¿sabes? No está aún de pradera bien Ahora le pongo mucho bosque, bueno, puedo quitar algo de bosque Investigación completada, genoma de Indominus Rex ¡Woku! ¡Woku! Mira, puede hacer el Indominus Y el resultado es nada menos que espectacular Y valioso Así que no diluyas el valor de mi trabajo O te las verás conmigo Directamente Me acaban de amenazar, ¿no? Este cabrón no me... Me acaba de amenazar, Goku Vale, pero está cómodo al 100%, ¿no? O sea, podría vivir aquí en este... Vamos a ver Le puede quitar un poco Tío, el cabrón del Dany ya Está armado Ya voy yo a por el Indominus Ya, ya, ya lo sé Vale, este ya está más o menos cómodo Vamos a ver al Indominus Vamos a sacar el otro Ahora miramos a ver cómo vamos de ganar el Dany Otro guapo Vamos Necesitamos poner... No lo mires como trabajo extra Míralo como dinero extra Y experiencia Vale, no tengo pasta Venga, dame pasta Dame pasta, dame pasta Basta, un poco más A ver, ¿cómo hacemos esto? A ver, podríamos desplazar la valla Como hace aquí, ¿no? Tengo que hacer aquí tres zonas y ya está Alegre está este Tengo un zonastosaurio alegre, tú, Dany A ver cuánto ganamos 96.000, Dany Ganación Tenemos fósiles Habemos fósiles Vamos, lo grande Dinero Gracias lo que Vamos Vamos. Vale. Perfecto. Ya puse otras dos tienditas más, Dani. Y, como no, un baño. Me compleja, muy bueno. Y, como no, un baño, un baño, un baño, un baño, un baño, un baño. A 32, está bien. Hostia, hostia, hablando de tal. A ver. Bien. Ahí está. a la zona está Necesitamos sacar otro strike Esto hay que subirlo ya Como mi cabeza la lógica da Hay que saber que la gente va a venir por aquí Y meter aquí Comida rápida triunfa Vale, vamos a sacar el segundo strike Porque tenemos uno muy solo aquí Además de los tres, yo os gusta la compañía Sí, sí, tengo uno ahí Solo ya desde que empecé La pareja se me rompió Pero ya no vamos mal Dale, ya no Me acerca una tormenta Voy 130.000 de ganancias Tengo dos recintos solo, eh Pero luego voy a meter un tercero Para que haya pelea y piquilla Entre los tenales Para que se caneen, eh Vale Muy buenas, Martina Ah, se me murió el tricerato Tú sí que sabes montar un espectáculo Eres toda una estrella Qué pena Se me murió el strike, primo No No juegas Sí, en la incubación No quieren que le saquen pareja Mira que está al 100%, eh A ver, fósiles Fósiles y mandamos otra expedición Ganancias por minuto Consigue un fósil de alta calidad Cuando me salga un fósil de alta calidad Cuando me salga un fósil de alta calidad Me darás la misión Tras tanto Te callas A ver, ¿qué tengo aquí? A ver, dice este Verdad, ¿no? Algunas ya no han tocado Que no, pues El de tiburón Que lo estoy usando bastante Hay que subirlo Venga, para arriba A ver Tengo que poner a... A curar, o sea, a curar y demás mierdas Tengo roto ya, eh Tengo roto ya, eh Tengo roto ya, eh ¿A mí dices? ¿Te gustaría tener aún más trabajo? ¿A qué te parece un nuevo contrato, eh? Si está el clima, que... Si te toca un poco algo, te baja la estrella. Ya está. 718.000, no baja tanto, no baja tanto. Ya, ahora ya volvieron a subir. A ver, antes de sacar el Indominus, vamos a investigar por aquí cosillas. Los que rellenen ahí de comida. Y le tiramos al Indominus, gente. ¡Dios! ¿Cuánta pasta dará el Indominus? Tiene que dar, ¿no? Pasaría. Juguetes. Ahora puedo poner un nuevo edificio. Oye, todo hay que decirlo. Pero, en realidad, la primera isla para construir es de lo mejorcito, eh. Sí, la verdad es que... No te miramos. ¡Vamos! Voy a tener anquilos ya, eh. Nada se viene el banquilo. Nada se viene el banquilo. Le tiramos a trueltrike. Ahora en cuanto pueda. ¿Cuánto tenemos de ganancias? 130. Vale, bien. Vamos bien, Dani. Vamos bien. Ya tenemos el banquilo. Ya tenemos el banquilo. Va a incubar. Amenaza al dinosaurio. Me le pegan al coche. Tú, tranquilízate. Es un normal. Vale. Vale, vale, vale. Esto va bien, esto va bien. Vale. A ver, ¿qué nos cuesta sacar un anquilo? Nos cuesta poco. Al cincuenta por ciento. Pero... Le voy a modificar al xenoma ya. Que no creo que tenga nada. Sí, sí, sí. Vale. Tengo que quedar. Niña, ya van a pegarme al coche seguro. Pрать un anquilo ahí, eh. ¿Te pusiste 1 kilo? Sí Ahora voy a mandar otra expedición Están yendo a rellenar y comida al rey, Goku ¡Hostia! Muy bien, os pegué una hostia Parte buena, el rey anda detrás de la cabra Bueno, bien, va bien la cosa aquí Esto aún le queda un poco, ¿no? Con lo que parece, sí Nos han llegado más fósiles, bien Llega a ver otro también A ver, no me falle este, cabrón Del anquilo, aunque bueno, no me cortó mucho Cállate, que aún no puse los helicópteros, ¿eh? Así, no, no los puse, soy así de chulo ¿Qué tío? ¿Cuánto llevas para ponerlos, dijiste ya? Pura tira, pero como no necesito trasladar a nadie, así que... Pero sí, lo que sí que voy a poner es que me dieron algo nuevo Tienda de juguetes Balaceos, poca cosa hay ahí... No sé si tengo tienda de regalos, creo que sí, ¿no? ¿Qué es esta? Tienda de ropa, expediciones... Sí, tienda de regalos, ¿vale? Tienda de ropa, restaurante, comida rápida Vale, un bar sí que no tenemos Así que vamos a ponerlo aquí Ahora estoy poniendo un bar, Goku Tienda de ropa había Una bolera, vamos a meter una bolera por ahí Habrá que ponerlas Y aquí voy a poner Al lado de los baños Todo dinero Porque es la avenida principal Vale, estoy haciendo una bolera Dios, el bar a tope, tú Mira, 580 de 580 Tengo que subir el personal 607 de 800, tú, el bar Vale, restaurante tengo Y aseos también Me queda, salón recreativo y zona de fósiles 25, tal No nos entretengan Estás ganando pasta Y vamos a ver que creo que Ya tenemos aquí nuestro primero anquilo Vamos a soltar el primer anquilo, Dani Ahí, ahí Más pasta Venga, dinerito Que te vean por ahí Vale, ahora vamos a meter a esto Vale Vale, pues vamos a sacar otro anquilo Estoy mejorando cosillas ya Nuevo gema mía Viable Parasauropodus La puedo hacer parasaurios Me van las investigaciones Tienes un simbol víctido Vendé Vendé Vamos Calla, cena Vale, bien Estamos bastante bien, Dani Pero otra investigación hay que mandar Desde que puse el rey No me para ni dios Por el principio Aún no se me ha quemado esta Pues mira que la he usado Pues voy a seguir sacando esta Que me está dando bastante paz Me necesito sacar otro 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 trike Ya tengo el parasaurio ahí Vamos a ver si no se nos lía Vamos a enfocar un trike Es que el trike me sale por Hostia, no ha bajado Hostia, ha bajado el trike A ver, modificar el genoma Vale, el color me gusta el que tiene Vale Ya se me petó Yo un hambre, Dani Yo también Yo voy a comer ya Que puff Bueno Pues ahora me sale más barato El trike Ala, este se ha roto El adquirú O no, pues tampoco Ya tienes dilos Vale No, no tengo dilos aún Tía, importantísimo La pradera Para los putos dinos, eh Pero para todos además Sí, sí Me quedé pobre del todo A ver si estos no fallan, tío Me fallarán 800.000 veces Pero a ver, bueno De ganancias ¿Cómo voy? 167.000 Tampoco voy mal Vale Vale, tengo más posibles, Dani Vale Tranquilo a fuego No la entrada Vamos a ver Esto es todo aquí, ¿no? No 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 Estoy preparando La zona del indominus Y todo esto Vale Vale Tienito Vale El 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 Traic está vivo Esta vez Dani Bien Ya tiene Un amigo Y eso se llama Más dinero Para tu papá Subirá poco a poco Ahora Los contratos Los contratos son nuestro pan De cada día Y quien no quiere más pan Va bastante bien Va bastante bien Esto, Dani Y no me tardarán en morir Dinos de viejos Buah Pues yo Entonces yo Tengo que poner Otras Amigo Una tarda Un poco también Voy a tener que poner El helicóptero Si no le hablo Carnívalo ¿Para qué pasa? Para aquí Los dos Ahí va la Hostia Apache ¿Para qué pasa? Lo más Centrado que pude Yo sigo de expedición Vale Ya tenemos El segundo Anquilo Vamos Más dinero Dani Bien Bien De nada Goku No puedo aumentar Los ganancias Con eso Ahora mismo ¿Con qué? Con Dinos Yo las aumento Con todo Un poco Con todo Porque quiero sacar El Indominus Res Estoy aguantando El tirón Hasta conseguirlo Más posibles Vale Vale 100.000 Este por aquí Dos de Anquilo El Anquilo Ya lo tengo Un 70 Creo que por aquí Habría que poner Un búnker Vale Goku Voy a tirarle No sé si estoy listo Para esto Tengo miedo Venga va Índice de éxito Aumentado Índice de éxito Aumentado Índice de éxito Aumentado Vale Incubar Dinosaurio Indominus Res Allá vamos Modificar Genoma Árido Sabana Alpino ¿Cuál es el más guapo? No sé Yo es que depende Como me de Vamos a meterle al alpino 30% Ya sube a 4 millones Vamos a actuar al 0% Pues voy a buscar El Nahatosaurio Este Debe ser como un toro Porque se llama Nahatosaurio Goku No me va a dar la pasta Mira Goku No me da la pasta Tobía Uy Dios tío Ya llegaron los pesados Estos de los followers Betar Betar Escuchame Que creo que tengo fósiles No te digo Vender 100.000 Ya me da Goku Que todavía no pude empezar Ahora Ahí está Incubando Estoy en 12.000 De pasta Goku Que cuesta 10.000 Y pico El Indominus Vale Y mientras sale El Indominus Mientras sale El Indominus Voy a hacer lo siguiente Que es comer O sea comer Calentar la comida No me da el espacio No me lo da Como yo quiero Que raro que hoy Carmen No me haya aparecido Todavía por el directo Ahora sí A ver No aquí no era Aquí A ver También es que estoy gastando Muchísima pasta En investigaciones Todo hay que decirlo No hay que decirlo No hay que decirlo No hay que decirlo Que no Oje va, todavía queda muchísimo el indominus a por un 20 he llegado uno con fósiles ahora llegará el otro el helicóptero le voy a sacar otro de estos para que se peguen un poco para que haya algo de salseo bueno, eso es lo que te mola a ti no se pegan que solo se bufan como unos maricones estoy aquí mejorando cosillas a ver si ahora me sale bien la historia espera, vengo ahora no la explican otra que no se me sale bien la historia pero no se me sale mal y no se me sale mal y no se me sale mal eso por ahí, a ver ahora que me deje poner esto si no le voy a pegar a todo uno aquí, ya estoy haciendo inversiones ya tengo una enfermedad pensé que se me había jodido el indominus y que se lo que no haya, falta que me deje lo deje lo deje Por ahí. Vale, le ponemos carretera. Vale, de momento vamos bien, Dani. 240.000 de ganancias. Bien, ¿no? Aceptando solicitudes reales. Vale, vamos, vamos, vamos bien. Mientras voy sacando sin energía. Vale, no pasa nada. No se detectan dinosaurios enfermos. Venga, me ha pegado a mí a los putos strike, tío, que agresivísimos son. Goku, escúchame, hablábamos de los raptors, pero los strike también. Claro, ahí te tumban el coche cada poco. Sí, sí, de eso me he dado cuenta. Vale, tenemos aquí más energía. Vamos bien, Dani, vamos bien. A ver, lo que pasa es que ahora estoy pelado de pasta para esto. Una puertecita. A ver, aunque los puedo sacar en el otro lado y meterlos aquí directamente, ¿no? No me están pegando al coche. No me están pegando al coche. ¿El qué? Digo que los puedo sacar en el otro lado y ponerlos aquí. O incluso puedes hacer un cercao y dormirlos en ese cercao donde salen los dinos y ir llevándolos a zonas. Claro, lo que estoy diciendo, que los puedo... O sea, ¿con el helicóptero este y grande? Sí. Los duermes en el cercao y los cambias a donde quieras. Realmente, realmente, con un aparato, con un laboratorio sobra, Goku. Ya me están rompiendo, ¿qué pasa? El anquilo. El anquilo se está poniendo tonto. El anquilo se está poniendo tonto y voy a tener que cogerlo. Al helicóptero. Añadir tarea y meterlo en el... No guardo ni a la gente. Se va a reponer el alimentador. Tarea recibida. Y este también. Se da a los otros dos. No me jod... Ah, vale, se me ha muerto un dino, Goku. Murió por su avanzada de edad. Un triceratops. Claro, que no mire los anquilos como estaban, tú. A ver. Hay mucha población, dice. Vale, estoy pensándola Yo ya estoy limpiando el trike, que se me murió por su avanzada edad ¿Así que ya lo estás pensando? Sí, porque es que los anquilos no tienen mucha población Los anquilos como mucho tres puedes tener No, pero digo que hay muchos alrededor y se enfadan Ah, sí Entonces, estoy pensando en que todos los mierdas estos, los pequeños, los pongo para otro lado Mételos anquilos para otro lado para después metelos con los raptor ¡Goku! ¡Goku! ¡Listo! Lo suelto, ¿eh? Allá va ¡Mira qué guapo, Goku! A ver, está terminando ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Esto sí que da un poco de miedo, ¿eh? Vale ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Creo que es chica y el escuadro y me dejen hacer lo que estaba haciendo Hombre, que no me dejo Un híbrido peligroso Un híbrido peligroso No solo estás creando vida, la estás condenando Espero que no hayas hecho lo mismo con la tuya Ok, le he puesto una cabra, vamos a ver cómo caza Falta pradera, me pone, vale A ver Creo que yo aquí sí, ahora Vale, tengo parte Ahora sí Ahora sí, ya lo tengo contento, Goku Bien, dale, bien A ver cómo caza Vale Y se ponga a dormir tío, yo que lo quería ver cazar Y a full Voy a moverlo para que se despierte Vale, aquí voy a sacar otro para que te pegaran Vamos a soltarlo Se me iba ya Dani, se me iba Yo no creo que voy a sacar otro para que se tegue Voy a ver aquí que me salieron, que fósiles Vale, ya tengo un 48 de este Quiero ver como se come la cabra, el Indominus tío Que guapada el Indominus, Goku Ya calla que yo ya lo quiero tener y no puedo Así que déjame Estoy andando por el segundo parque Cuidado eh Cuidado que este ya lo podemos sacar Bueno, 160.000 sin genoma A ver que bien podemos tocar si hay algo para el o no Lo primero ya no es Me da igual que se rompa Alguna está tramando este hijo puta 246.000 Ya me está acojonando a los herbívoros Me saqué un trike nuevo tío Más potente que los anteriores Vamos a ver A ver Población un 6% Necesitamos otro hotel Me dieron nuevo A ver Que esto hay que poner Tienda de ropa Pues claro que sí Hombre que ponemos una tienda de ropa Con la cota Venga Esa cota Dios que hace Vamos Vale Bueno Quereis dormir ya Joder Lo que os costó Quiero ver este hijo puta Como come Esto queda Para que salga la Esta Un minuto Vamos a ver Cazar Yo con mis vallitas Corriendo Que sale la cabra O que Que sale la cabra o que Que sale la cabra Cero minutos Trae la cabra Cero minutos trae la cabra Vamos 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 Se puede Se joden un poco las tormentillas Pero Se lleva Ahí va Goku Ahí salió Una cabra Se pone en posición Y la revienta Ya va detrás de ella Ya está rugiendo Está mirándola Echa a correr Hacia ella Ahí va la cabra Nada No llega ella Tío Es tonto Que se pone a beber ¿Qué te parece Goku? Ahí Ahora sí Ahora sí Acerca La tiene La coge con una mano Y la come Como mola Hostia Brutal Puto Brutal How much Indominus Cost Eh El Indominus Diez Milion Eh Ten Milion Vienen a hablar En inglés Goku Yo tampoco Digo que nos vienen A hablar en inglés Vamos la primera mierda Esta cornuda A ver qué es Cuidado Me parece un toro El tú El torosaurus Dices No Nasutoceratops O algo así Sería Nasutoceratops 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 Al igual que Nuestro canado Misión entrante Ya está Pues eso va Para la nueva isla Ya podrá Espera Bien Ya voy a tener Para sacar otro Dino Pues no le dejé terreno Al Indominus Rex Ni nada Joder Pero como come Goku Poca broma Cuatro estrellas Y cuarto Tengo en este parque Tengo en este parque Tengo en este parque Tengo en este parque